Los cambios y los retrocesos, sin duda, tienen que ver con la evolución del virus y con la conducta y la responsabilidad de todos los ciudadanos. Muy bien lo explicaba en detalle la Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, pero nos queremos detener nosotros para saber en definitiva, en términos prácticos, qué es lo que se modificaría, si volvemos a una fase anterior, qué es lo que perderíamos en tal caso. Y bueno, aquí lo que tenemos es esta placa para compartir con ustedes y verla punto por punto, prácticamente quizás una manera también de generar conciencia entre todos los santafesinos. ¿Cuáles son las actividades? Esas cosas que ya nos hemos acostumbrado a hacer ahora y que serían restringidas si es que la provincia resuelve regresar a una fase anterior. Bueno, por ejemplo, las actividades religiosas quedarían suspendidas, las actividades deportivas también, recuerden cuánto luchamos por eso, que implican o no el contacto físico entre los participantes, se intuye que se cerrarían, por ejemplo, los gimnasios también. Las reuniones familiares van a quedar totalmente restringidas. La concurrencia a los bares, los restaurantes, los cementerios, los museos y las bibliotecas. Muchos se perderían en ese sentido, además con un impacto y una consecuencia que no solo es social, sino económica, básicamente en lo que tiene que ver con los negocios que están vinculados con el área de la gastronomía. La pesca deportiva y la recreativa también sufrirían su impacto. La navegación recreativa, las actividades en las guarderías náuticas, con el costo económico, como decíamos recién también. Otra de las actividades restringidas sería la enseñanza y el aprendizaje de disciplinas artísticas. La actividad artística en sí, actividad artística y artesanal, a cielo abierto, por ejemplo, en las plazas, en los parques, en los paseos. Bueno, eso quedaría totalmente suspendido. Las salidas breves, las caminatas, el esparcimiento con los chicos, en familia, con los amigos, ni siquiera usando el orbijo o el tapabocas. Y finalmente, la concurrencia a los shoppings. Por eso decimos que tiene un impacto social y en la vida económica también de muchos sectores que de a poco, en medio de la pandemia, se pusieron en marcha. Hablamos en potencial porque no hay ningún tipo de medidas tomadas al respecto, pero sí tenemos que decirle lo que dice el gobierno, que está en alerta y que están evaluando estas posibilidades.